It's coming now Yo, aquel mendigo del amor Que con amor y por amor te di mi alma Fui, más que tu amante, el guardián que se empeñaba En que nada te faltará Y hoy, que sin motivo te has marchado Tengo triste el pensamiento y fría el alma Porque te extraño tanto Y la verdad, que ya no aguanto Estar tan lejos de ti Vuelve, que poco a poco estoy muriendo vida Vuelve, que la nostalgia se apodera de mi Vuelve, que la tristeza y soledad están aquí Vuelve, y traigo contigo mil motivos para amarnos Existen noches de amor que regalarnos Y date cuenta que no vivo más sin ti Y hoy, que sin motivo te has marchado Tengo triste el pensamiento y fría el alma Porque te extraño tanto Y la verdad, que ya no aguanto Estar tan lejos de ti Vuelve, que poco a poco estoy muriendo vida Vuelve, que la nostalgia se apodera de mi Vuelve, que la tristeza y soledad Vuelve, que la tristeza y soledad están aquí 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 Vuelve, que la tristeza y soledad están aquí